El bichu, yo creo que el bichu me va a durar menos que un pedo en canasta de mimbre, o sea, no hay forma de que sobreviva, ya lo acabo de sacar del huevo y ya lo hice cagar. Esta vía me parece que seí, seí, sí, sí, sí. O sea, ahí está toda la máquina, ahí está con lo que voy a terminar de hacer mierda, bichu. Sin remordimiento. No tuvimos tiempo suficiente para entrar en una relación. Es bichu de forma cariñosa, en fin. Vamos, acá. Listo. Llevo a cambiar no la vía que tiene al frente, sino la que le sigue. O sea, bichu, ¿dónde estás? Esta. Bien. Ahí está. ¡Bichu! ¡Bichu! Vení. Dato, las balas salen a la derecha abajo y la vida arriba a la izquierda. Bien. Bien. A ver, no vi que tenga vida aún. O por lo menos por ahí me tienen que pegar para ver la vida. Porque claro, lo único que vi que puede llegar a dañarme es bichu. Y miren cómo está. ¡Bichu! ¡Basta! Y balas, me encantaría. No sé, no sé si quiero estar armado. Porque cuando te dan balas es porque la vas a usar. Pero bueno. Que pase lo que te ha que pasar. ¡Bichu! No sé qué carajo hace esta máquina. No, ya no sé qué te voy a hacer, bichu. En mi defensa no sé lo que estoy haciendo. Es todo lo que te voy a decir. A ver, esto, esto te levanta. Acá no hay misterio. Ok. Hay un montón de bichos abajo. Bueno, bichos que nos la pasaron también, ¿no? Lo acabo de golpear a bichu. ¿Cómo bichu? Un huevo, bichu, evidentemente. Ok. O sea, y estos otros bichos no me dicen como... Como que todos murieron en su huevo. Ok. Bueno, bichu. No sé qué hace esta máquina, pero bueno. Es la máquina con los controles más chicos que vi en mi vida. Eh... Eh... Les juro que no sabía qué carajo hacía esto. Eh... Bueno, che. Eh, 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 eh. Bueno, duró poco, pero... La mejor relación de toda mi vida, bichu. Mirá, acá me dejó el brazo. Ay, ¿en serio me quedo con el brazo? Ok. Decir la relación es atóxica sin decirme que la relación es tóxica. Ah, me quedé con su brazo. ¡Excelente! Yo puse la mano de bichu acá. Me metí la mano de bichu el culo, evidentemente, porque... Si tengo las dos manos ocupadas, ¿dónde la guardé? Preguntas que no van a tener respuesta en la puta vida. ¿Y acá? Ah... Ok. Ah, alto. Este control es el que yo te he visto el... La garrita que me sale. Para, acá había una máquina que ponía eso de nuevo. Que yo dije, ah, claro, no funciona conmigo porque yo ya tengo uno. Acá está. Ok. Piltrafa no va a preguntar cómo pasan las cosas. Las cosas simplemente pasan. A ver, a ver. Ahora sí funciona esto, ¿no? Ok. Doqui, doqui, dice Mónica. Entiendo que se abrió la puerta porque yo la abrí. Ahora, cayeron cachos de techo. Eso no fue mi culpa. Acá hay un problema de arquitectónico. Yo me voy. Siento que estoy dejándolo acá atrás, pero no sé qué. Además de bichu, ¿no? Y esto es otro ascensor. Ya, estos son bichus. Bueno, sí, bichus y... Algunos que salieron y tampoco llegaron a un nuevo puerto. Bien. Vamos nomás. Efectivamente, era un ascensor. Yo no sé si estoy avanzando en el juego. Pues es como que subo un piso, bajo un piso. Subo dos pisos, bajo tres, ¿viste? Y me decís, ¿esto está bien? ¿Es correcto? ¿Es acertado o la estoy cagando? Ah. Bien. ¿Se parecen a Madison a Blu Nis? El que me corre al final de Madison para asesinarme. Hay un parecido. Es todo lo que voy a decir al respecto. Es como un gran corazón, ¿no? Como que todo parece un órgano. ¿Por qué? ¿Qué culo es esto? Ok, ya empezó a haber colores raros. No. Un poco de interactuar acá. Un poco acá. Bueno, yo voy a avanzar entre lo que parecen ser... ¿Algo? No sé qué. ¿Columnas? ¿Acá puedo hacer algo? No, no me deja pasar. Ah, bueno. Alto. Acá está. Sí, sí, sí. Tenemos acá el árbol de la vida. ¿Qué carajo sos vos? Ah, claro. Es lógico, ¿no? La pieza A, que se llama periscafio escalfodránico, se adjunta a lo que sería la pieza B, que es una batería termonuclear de función enriquecida. ¿Alguien me puede explicar cómo este objeto, hecho 85% por materia orgánica, carne, flota? No voy a preguntar. ¿Adherite a eso? Ok. 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 Claro, pero ¿cómo tira el aire? O sea, pedazos de pulmoncitos que tira. ¿O es chiquitito? Chiquitito, a ver. Me mu... ¿Ven? Yo no podría hacer flotar eso. ¿Cómo puede él? Ay, que me muero. Ok. No voy a volver a representar cómo carajo hacen los pulmoncitos para que eso flote. Porque voy a morir en el intento. Bien. Eh, ¿y ahora? Ah, me bloqueé la consola. Eh, me estoy en los dedos. No pasa nada. Acá está todo bien. No me jodan. Bueno, ven. Eh, yo igual acá me pregunto algo que es de lore, eh. Puede que el juego después más adelante me lo revele. Piltrafa se está adelantando, pero ¿mi personaje sabe lo que está haciendo? ¿O simplemente se levanta un día a la tarde y dice ¡Oh, mirá, carne molida! A ver qué pasa. Es, es, es una duda existencial que tengo. Porque me resulta extraño que con tanta confianza meta la mano en cualquier lado. Esto está bloqueado. ¿Cómo que lo voy a tener que usar en algún momento? No sé cuándo, pero no ahora. De ahí vengo. Ahí estaban todos los fiambres ahí muertos. Esto es como una vista panorámica de donde yo estoy jugando hasta ahora. Muy bien. Sí, sí. Me vi mi cuerpo y es, es como es como que alguien me dijo che, te apuesto cuantísima cantidad de plata a que no te tirase un balde de ácido encima. Y yo agarré y dije ¡Ja! Lo hago gratis. Y así terminé. Sí, 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 sí. Pacha, ¿eh? Bien. ¡Ah! Estoy armado. Bueno. Armado, o sea, no. Me acaban de hablar y ya la rompí. A ver. Hay algo que no entiendo. Esto es, es un arma. Es un ingrediente para cocinar. Es parte de mi páncreas. Es, es, el juego es muy confuso, ¿eh? No me está dando muchos lineamientos. Es un arma. Es un arma. No pego más revoliéndosele a alguien por la cabeza. ¡Sac! Arriba a la izquierda está mi vida. Que no sé por qué uso el arma y espero que baje porque me tiene que pegar, no que tengo que disparar. Y a la derecha tengo la barra de uso. Y ahora no puedo usarla más. Claro. Sí, para yo vivir el arma se queja. Ok. Estoy tranquilo, hacé lo que, lo que, mi personaje sabe cosas. O sea, perdón que yo lo diga, pero yo no, no me levanto de un sueño criogénico en un gran capullo de carne sin saber que lo que parece un arma, un taladro o parte de mi riñón se inserta con violencia en eso. Y, no sé, saca un tic-tac versión, no sé, raro. Ah, esa no era como la mierdita que la cosa que flota por aire sin una explicación lógica ni médica y me ponía en el gran árbol de la vida. ¿Estos son los parásitos? Tienen toda la pinta de ser parásitos porque, no sé. ¡Eh! Ah, no, soy, pero lo más bajito de tu mano. Igual no me persiguen. ¡Wow! No veo que me persigan los parásitos, es como que les chupo un huevo. No me quejo. No, no me persiguen. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde? Ah, sí, era la pastilla que pensaba. Sí, 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 a ver, por ahí el juego le dio un nombre técnico como, no sé, célula orgánica, biorgánica, plásmica de termofusión reactivada. Y yo le dije pastilla. Ya está. Es pastilla. ¿Dónde quería poner esto? Ah, acá arriba. Ok. Literalmente, mi arma parece como si fuese parte de mi cuerpo, es tipo, un mes. Saqué el hígado y te disparo con ello. Pero bueno, imagino que me falta, a ver, me acaba de habilitar esto. No, este. Mete, mete la Wampas, A tu huevo, sí. ¿Qué entiendo? Pintafa está comprendiendo, está llegando al Nirvana de, 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 vamos a ver si el juego me deja seguir. Y acá tiene que ir otra pastilla más. Y estimo que me habilitará esta consola. Bien, bien, bien. O sea, no hay parásitos ahora. Pero, si miramos con atención, duro poco, duro poco. Los pollos te bajan más o menos desde la última pelotita y está aquí. ¡Hala, mierda! Ok. O sea, los parásitos son como un tamarindo y después están los pollos. Es todo muy tierno. Todo muy tierno. Es como que, es como que digas, no, no, es muy kawaii la descripción como para pensar que es letal. Pero me gusta. Bueno, ahí va la pastilla, ¿eh? Los pollos parecen tamarindos. Listo. Muero de ganas de ver los pollos. Perdón, pero siento, siento que los voy a ver y me va a dar ternura. No sé. A ver, estos parásitos son, son estúpidos. Y no solo morirás de ganas. Ah, bien. Me gustan los desafíos. Chivo, los parásitos. La supervivencia es el más apto, la verdad que no se la llevan. A ver, por ahí está la versión 1.0 en donde no te persiguen. ¿No? Por ahí más adelante hay algunos que vienen equipados con ametralladoras lanzas, no sé. Bien. Es la última pastilla esta. Creo. No le di vuelta al árbol de la vida acá, pero creo que es la última. Ahí queda bien la estética, ¿no? Aunque con las tres consolas de frente. Acá está la foto. O o o ¡Gracias!